Música Hola, nos alegra tenerlo aquí en Ecoprácticas, el programa La Campaña que trabaja por su derecho a un ambiente sano. La relación que tiene con su calidad de vida y en especial con su salud y su uso sustentable, su defensa, así como las personas que trabajan desde el lado estatal y privado para la protección del medio ambiente para que tanto usted como yo, como las generaciones que nos siguen en Venezuela y en el resto del planeta puedan seguir disfrutando de los servicios ambientales. Y hoy comenzamos con el profesor Juan Manuel Díaz, profesor de la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Arquitectura, que tiene un proyecto súper interesante relacionado al hecho de que la UCB es patrimonio de la humanidad. Pero dentro de ese patrimonio no es solo la parte física, sino también la parte verde. Él hace un recuento muy interesante y necesario justamente de toda la biomasa que también es parte de ese legado de la humanidad. Véalo, disfrútelo y le recomendamos que vaya a la Universidad Central a disfrutarlo. Hemos venido desde el año 16 en el marco de la investigación propuesta para obtener el título de arquitecto paisajista en la Facultad de Arquitectura donde nos encontramos, el trabajo titulado Morfología Cromática de la Vegetación Arbórea de la Ciudad Universitaria de Caracas. En ese trabajo tuve la oportunidad de documentar todas las especies arbóreas y palmas que tenemos en la colección de la Ciudad Universitaria. Y la conclusión, muchas de las conclusiones que llegamos con este trabajo fue que primero que el color es un elemento protagónico dentro de la colección que tenemos. Luego había una situación que también registramos que era la pérdida de muchas especies que formaban parte de la propuesta paisajista del maestro Villanueva como el Roystonea Venezolana, que es el Chahuaramo. También incrementamos, no solamente recuperamos la cantidad de Chahuaramo, sino que también en otros espacios donde se identificaron fotografías aéreas de los años finales de los 30 y 40, que existían en la hacienda Ibarra. Recordemos que esta era una hacienda de vocación agrícola donde se cultivaba la caña de azúcar. La importancia de, primero, haber documentado la realidad que yo encontré en el año 16 con esta investigación. Bueno, primero darnos cuenta que tenemos una colección importantísima. Tenemos alrededor de 122 especies entre árboles y palmas. Más o menos son 25 especies de palmas y alrededor de 100 especies de árboles. Otro de los aspectos que es importante dentro de la investigación, el resultado de la investigación fue lo que yo proponía era el plano de la morfología cromática. ¿A qué lleva esto? Que no es una investigación donde íbamos a estudiar los sistemas o intercambios de energía que tiene un árbol en su desarrollo y en su vida, hasta el desarrollo pleno o hasta que muere. No era eso, era enfocarnos en el punto de vista de la arquitectura paisajista, o sea, dentro del paisaje de la ciudad universitaria, el protagonismo que tenía el color en distintas épocas del año. En el trabajo creamos no solamente el plano, con toda la colección y con la paleta, el resultado fue la paleta, nosotros no de color. La paleta de color, como las que usan los pintores. Exactamente, y la imagen la voy a compartir, donde lo que hice fue eliminar lo construido y solamente en ese plano están las manchas de color. Luego, esta investigación también documentamos las especies únicas, que contamos con tres especies únicas en la ciudad universitaria, que es el crataeba tapia, que es el toco, que está en los jardines del Instituto de Medicina Experimental. Luego también el yopo, que está en la zona del reloj universitario, y bueno, este que nos acompaña acá. Eso es importante porque eso nos lleva a proteger a esos individuos, porque es un patrimonio no solamente nacional, no solamente UNESCO, sino que también es un patrimonio botánico dentro de la colección tan amplia que tiene la ciudad universitaria. Así como los edificios, los elementos construidos, como las obras de arte, como el conjunto de la ciudad universitaria, dentro de ese conjunto tenemos lo que es las superficies gramadas y toda la colección de árboles y palmas, que también son patrimonio. Es decir, tan es patrimonio una obra de Víctor Valera como un árbol, como cualquier dentro de la colección. Entonces, ese fue el acento que quisimos dar en este trabajo de investigación, reforzando el valor del árbol, pero no solo como servido, sino en este caso como un elemento importantísimo en la totalidad de la colección. Gracias por ver el video. Cuando vea ciclistas rodando por las calles de su ciudad, recuerde que esto significa un vehículo menos generando tráfico y contaminación. Por eso le pedimos que sea cuidadoso con este grupo de ciudadanos, manteniendo su vehículo a una distancia prudente y siendo amable en su conducción con estas personas. Y si usted se desplaza en bicicleta, recuerde respetar las normas de tránsito, utilizar su equipo mínimo de seguridad, como es el casco y los guantes, y le sugerimos utilizar un silbato para anunciar su presencia a otros conductores. Recuerde, mientras más ciclistas, menos tránsito, menos contaminación y mayor calidad de vida para todos. El cambio climático ya llegó a Venezuela y todos lo estamos padeciendo. Si quieres tener un futuro con calidad de vida, es mejor que te involucres en las actividades que puedes hacer para mejorarlo. Si no, no tendremos futuro. Si no, no tendremos futuro.